Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guerreros a Fondo, y es que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 son un recuerdo muy especial para la selección mexicana, pero también para el Club Santos, que estuvo representado por la cantera guerrera, con la destacada participación de Eduardo Aguirre. Él es nacido en San Pedro, Coahuila. ¿Cómo estás? Mudo bienvenido a Guerrero a Fondo. Hola Dani, muy bien. Contento de estar otra vez aquí en el club con ustedes y pues nada, ya los extrañaba bastante. ¿Cómo has asimilado lo que has vivido en estas últimas semanas? Que ha sido pues bastantes emociones, bastantes cosas. Fíjate que pues a veces uno no sabe, no asimila lo que vive. Yo pues te digo, no podía dormir a las noches y me ponía a pensar y decía, no manches, soy medallista olímpico, es algo que muy pocas personas lo tienen. A mí me había tocado ir a mundiales sub-17, sub-20 y son muy diferentes a las olimpiadas, se vive diferente el ambiente, todo es muy diferente y pues nada, regresar a tu casa con una medalla es algo increíble. Oye, ¿cómo viste todo este proceso previo a los Juegos Olímpicos? ¿Cuáles eran tus ilusiones? Pues sí que yo me lo plantee en la liguilla. Yo dije, yo quiero meter goles para ir a las olimpiadas, para tener esa oportunidad. Así fue, empecé a meter goles aquí con el club y llegó el llamado. Después pues yo sentía esa confianza en mí, que yo decía, yo tengo que ir y quiero ir y gracias a Dios pues lo conseguí. Muy bien, con mis amigos, todo. Mis papás siempre me estuvieron apoyando en el proceso antes de las olimpiadas y fue algo muy bonito estar en la última lista. Oye, ¿cómo fue todo el viaje a Japón? ¿Cómo eran los nervios o los sentimientos previos al primer partido? Pues nos fuimos casi un mes antes a Tokio y yo sentía como esas ansias de que ya empezaran las olimpiadas antes de irnos. Imagínate ya estando en Tokio, pues como mucha ansiedad de que ya todo comenzara, de ya estar en la Villa Olímpica, pero pues fue así un poco de mi sentir antes de eso. ¿Qué sentías estar literal del otro lado del mundo y saber que tú eras un representante de México? Pues me sentía con mucha felicidad, mucho orgullo, pero también con mucha responsabilidad de querer poder dar una medalla al equipo, bueno, a la selección, al país y pues sí, siempre nos lo planteamos todo, todo siempre. El profe siempre nos decía que no es lo mismo ir a unas olimpiadas que ser medallista olímpico. Oye, ¿y la Villa Olímpica cómo es? ¿Cómo es estar ahí concentrado? La Villa Olímpica sí era algo extraordinario, la verdad. Yo veía, era como una ciudad pequeña, o sea, muchos edificios, muchos atletas, como eran por departamentos, pues era departamentos de siete jugadores, ocho jugadores. La comida igual era muy rica, yo le comentaba al auxiliar, a Riota, que igual estuvo aquí en Santos, me llevaba muy bien con él, le decía, no manches, o sea, la comida aquí está muy rica. A mí era, a mí yo soy como un poco especial en la comida y pues no, Japón me gustó bastante la comida. Lo que más a mí me llamó la atención era ver a todos los atletas. Yo me impresionaba con la forma en la que comían, en la que se cuidaban, en el físico que tenían y yo me quedaba sorprendido de todos los atletas. ¿Y cómo era la convivencia con tus compañeros? Era muy buena, había un muy buen grupo, yo la mayoría del tiempo me la pasaba pues con Jordi Sánchez, con Uriel Antuna y con Sebastián Córdoba, siempre nos la pasábamos los cuatro, cualquier cosa que hacíamos siempre íbamos los cuatro, llegábamos tarde, siempre íbamos los cuatro, siempre estábamos los cuatro juntos. ¿Justo cómo fue esto con el reencuentro de estos tres canteranos que ya lo mencionaste a Angulo, Antuna y a Jordi Sánchez? Con Uri y Jordi también ya tenía mucho que no convivía con ellos y sí, fue lo mejor, para mí eso fue lo mejor de las olimpiadas, fue convivir con mis amigos, siempre hacían cualquier cosa y pues me ponían feliz. Yo cuando falló el penal yo estaba triste y pues me dije, no, pues ven, te vamos a jugar sí, nos pusimos a platicar y todo y pues hicieron que ese momento triste no fuera tan así en ese momento. ¿Sentiste nervios en algún momento? No más en el penal, fíjate, o sea, en el momento en que yo pongo el balón sí siento un poco de nervios, yo me sentía completamente confiado porque pues había practicado mucho los penales, cuando había, antes de las olimpiadas pues cuando me tocaban partidos con el, con el profe Jaime, este, yo cobraba los penales y no había fallado ni nada y solamente en ese momento sentí esa, esa presión y fue raro y pues de todo, de todo se aprende. Entraste a tu primer partido olímpico, primeros minutos y metes gol, ¿qué sentiste en ese momento? Fíjate que no sé, o sea, mucha alegría porque me acuerdo que entré con muchas ganas, o sea, creo que retrasan el balón en esa jugada, el portero la despeja, o sea, porque yo lo voy a presionar, el portero la despeja y de volar yo voy a pedir el balón otra vez, pido el balón, sale el balón y en esa misma jugada un defensa la retrasa, me cae el balón y yo creo que era la segunda pelota que tocaba y pues meter un gol en unas olimpiadas, los primeros minutos y con los goles la verdad era una, una alegría inmensa porque pues tuve pocos minutos, la verdad yo creo que ni el partido completé y pues meter dos goles en eso, eso habla bien porque pues supe aprovechar las oportunidades que se me dieron. Tuviste participación contra Sudáfrica y el equipo llega a cuartos de final, ¿qué se comentaba al interior del grupo de cara ya a las fases de eliminación directa? Pues fíjate que se escuchaban no tanto de los jugadores sino así como por redes sociales, todo eso que Corea era un equipo que venía de meter no sé cuántos goles y no le habían metido gol o alguna cosa de esas, pero pues el equipo yo la verdad yo sentía un equipo muy confiado, o sea, en todos los aspectos, yo pues yo compartí habitación con Sebastián Córdoba y pues yo le decía, no manches, tenemos un equipo, o sea, tenemos para ganarle a Corea, no manches, y así nos poníamos a hablar de jugador por jugador y decíamos no, que tenemos todo para, para hacerlo, lo que queramos, para ganarla de oro en ese momento y pues sí, así se vio el equipo, goleamos a Corea. Entras y anotas gol, otra vez, me pasa lo mismo. No, pues igual te digo muy contento por eso porque pues yo tenía muchas ganas de entrar también, o sea, en cuartos de final, me pasa que también hubo un poco de nervios, pues una noche antes, este, pues Henry estaba en duda y me dice Córdoba, ya duérmete porque a lo mejor mañana inicia, yo no sabía y ahí me puse nervioso otra vez, o sea, me puse un poco nervioso, incluso calenté con el equipo antes del partido y ya, pero traía esas ganas de jugar, o sea, era como nervios de los buenos, sí, como ansiedad, y tenía muchas ganas de jugar, me metí en un rato y pues anotó gol, igual fue, fue muy bonito. Padre, oye, y bueno, pues ya en semifinales contra Brasil, este, el equipo pues sí brindó su máximo esfuerzo para buscar el pase a la final, bueno, sin embargo en esta ocasión la suerte no estuvo de su lado, ¿qué se decían al interior del grupo después de de este partido? Pues que teníamos la oportunidad de ganar la medalla de bronce, o sea, si bien el equipo dio un buen partido contra Brasil, este, lamentablemente pues lo pasó lo de los penales, pero pues el equipo estaba convencido, y es que sí, eso, eso era lo que nos motivaba a tener una medalla, decíamos, no manches, o sea, cómo vamos a, todo lo que hemos estado acá, estuvimos casi dos meses concentrados, todo lo que estuvimos acá para regresarnos y nada, pues como que sí, se iba a sentir feo y, y pues sí, el equipo salió así igual contra, contra Japón, este, y pues nos trajimos una medalla. Justamente ese partido por el tercer lugar contra Japón, que bueno, pues era el rival local, ya se habían enfrentado a él, ¿cómo, qué fue lo que los hizo salir adelante a México? Pues fíjate que era, como que ahí también nos, nos ayudó mucho el haber perdido contra Japón para el partido por el tercer lugar, este, nos ayudó mucho porque teníamos como que esa espinita clavada de, de querer ganarle, porque nos había ganado y porque también era el anfitrión, o sea, y queríamos sacarnos esa, esa espinita y pues, pues se dio. Y una vez que pita el árbitro y obtienen esta victoria ante Japón, ¿qué fue lo primero que sentiste? No, yo sentí mucha alegría, el, 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 dije, no manches, o sea, voy a tener una medalla y, y no, yo pensaba en, en mis papás, decían, no manches, mis papás, ¿cómo van a estar? Y, y yo les escribía y les hacía videollamadas, sí, pero fíjate que la sensación más bonita fue estar en el podio, o sea, la verdad, ahorita yo estaba platicando con un profe y se me ponía la piel chinito, o sea, estar en un podio olímpico, o sea, es, y pues, te digo, yo me la pasaba con Córdoba y él es el que me pone la medalla también y pues, como que un plus también, lo abrazo y sentía, yo no dejaba de mirar la medalla, de hecho no la he dejado de mirar, le estaba comentando ahorita que siempre, no, les digo que siempre traigo la medalla, o sea, siempre la tengo, siempre la traigo conmigo. ¿Qué representa esta medalla para ti y a quién le dedicas este logro? No, pues a mí, pues representa mucho, representa trabajo, disciplina, pues el profe siempre me dijo que yo era un gran delantero, fíjate que me la creí bastante, que yo me acuerdo una vez que me agarró y me dijo, tú eres un gran delantero, porque yo le estaba pidiendo jugar con la 20, como no estaba teniendo tanta participación, yo le decía, profe, déjeme jugar con la 20 para agarrar confianza y me dice, no, tú eres un gran delantero, solo te hace falta meter una y de ahí vas a meter toda, y así pasó, gracias a Dios. Y todo eso se lo debo a la confianza que me tuve, a la disciplina que tuve para estar siempre ahí cuando se me dieron las oportunidades y se la dedico a mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos siempre han estado ahí apoyándome, mis amigos que son los de toda la vida, yo sé que ellos siempre van a estar ahí conmigo y estas se las dedico y yo se los he dicho que es de ellos, la tengo yo, pero es de ellos. Oye, ¿qué aprendizaje te deja Tokio 2020? Pues me deja mucho aprendizaje, fíjate que me ayudó mucho lo, siento que me ayudó mucho lo del penal, o sea, como que me sentía muy mal, llegué a pensar lo peor, así de que no, ya, y ya después me empiezan a agarrar los profes que no, que todo está bien, eres un gran jugador, créetela, todos cometemos errores. El Chuletita también me escribió que esto es parte del aprendizaje, que estaba muy joven y todo y empiezo a pensar las cosas y sí, o sea, apenas se está empezando la carrera y tengo que aprovechar todo y aprender de todo, de los buenos y de los malos momentos. Convirtir lo negativo en lo positivo y pues nada, a seguir trabajando en todo momento porque se vienen cosas buenas aquí con el equipo. ¿Qué más quieres? ¿Cuáles son tus sueños en particular? Mis sueños en particular es darle un título a Santos, a corto plazo darle un título a Santos, hacerme un referente aquí en el club, a mediano y largo plazo pues irme a Europa y a Selección Mayor. Bueno, ya antes de despedirnos, tú eres un ejemplo de perseverancia, de echarle muchísimas ganas, empezar pues desde las primeras categorías y lograr en donde estás ahora. ¿Qué le dices a todos los jóvenes que pues siempre están siguiéndolos y que quieren llegar a lograr los sueños como ustedes o esos objetivos o en alguna otra cosa pero que siempre están viendo hacia sus sueños? Pues tener mucha dedicación, mucha humildad en todo lo que hagan, trabajar, trabajar, o sea no hay nada más que el trabajo, dedicarle tiempo, tener mucha disciplina y al final de cuentas tarde o temprano las cosas se te van a dar, eso es lo que yo les aconsejo. Así es, pues muchísimas gracias por esta entrevista, mucho éxito, muchas felicidades, aquí vamos a estar viéndote con tu medalla y pues ya te veremos en el torneo, ya arrancas las próximas jornadas y pues nos despedimos, muchas gracias. Muchas gracias Dani.